...que te los aumenten tres veces a que te los aumenten 30, porque el cambio, digamos, psicológico-mental, etcétera, etcétera, es de lo mismo, y en el resto de las cuestiones de la vida, aunque puedan ser más o menos inesperadas, porque en el fondo de tu hermano que te persevera en una profesión en la que sea, pues, a ver, un día esperaría tener, ¿no?, un reconocimiento que no tengo que observar por lo que hace, y a ver, 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 a ver... ...de un sorteo de una empresa con un televisor, pero yo quería comentar el caso de dos personas. Una que siguió un poco los consejos de Isabelio de mantener la rutina, son dos altos ejecutivos de una empresa de seguro relacionada con un sector medio. Gracias.